Hola, este es Víctor de Cocina Mejor, otra vez por acá. ¿Qué tengo hoy? Un tomate difícil de partir y un cuchillo que es desafilado. Podemos ver que es difícil de partir. El cuchillo no entra, no entra fácil, toca hacerle fuerza. ¿Qué es lo ideal para arreglar esto? Chaira y piedra. Pero nosotros tenemos chaira y piedra en la casa para hacer. ¿Qué vamos a hacer? Un truco sencillo, lo hago mucho en la cocina. Tomamos un plato, la parte de atrás de los platos de cerámica normalmente es rugosa y actúa como una piedra. ¿Qué hacemos? Afilar el cuchillo. Por el otro lado, giramos, seguimos. Es un remedio fácil, mejor la piedra, pero ahora vemos cómo corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!